hola 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 cómo andan que cuentan que dicen bienvenidos a eco negocios tv tercera temporada en el comedios acá en la valla 900 feliz de la vida feliz porque porque estamos en la valla estamos en el estudio nuevamente y de a poquito volviendo a la nueva normalidad de por supuesto que si mañana tenés que venir de visitas hay comedios hay alcohol en gel te toman la temperatura todos los recaudos necesarios y hoy como estamos grabando el programa me saco el barrijo por un rato para presentarte una nota de lujo y hoy nos metemos en el mundo de la comida congelada en el mundo la comida rápida en el mundo de la pizza pero una pizza no en la cajita o en las porciones como conoces en el mundo de la pizza en cono es lo que faltaba lo que faltaba en el mundo de las comidas era la pizza en cono y lo tengo alejandro flores quien es el desarrollador me parece que es algo más no pero bueno le ves humilde es bajo perfil y es el desarrollo desarrollador de la pizza en cono acá en argentina ahora te voy a presentar pero antes quiero agradecer a pan a comer gracias a para con por acompañarnos que es el nuevo auspiciante de con negocios que nos está acompañando y que también nos brinda los termómetros infrarrojos por supuesto para poder tomar la temperatura a los visitantes acá en la radio bueno dicho hecho y dicho el agradecimiento también no carlos que estás del otro lado vos que operando gracias también a omín por acompañarnos contentos felices y bueno nada hablemos de comida te parece hablemos de comida presentó a él nada más y nada menos que legendario alejandro flores como andas alejandro todo bien como andaba cristian bueno como anda la gente la audiencia de estar del proyecto que estamos desarrollando donde estamos haciendo más masivo el producto la pizza en cono para que más gente la pueda disfrutar antes de meternos en la entrevista quiero contarte que eso es un tipo famoso que te veo en tele que te ve en los medios que te ve en gráfica en internet la verdad o sos un celebrity ahora o tenés una agencia de prensa que te ha hecho muy buena muy buenas conexiones para hacer entrevistas y mostrar tu producto por supuesto no si la verdad que tiene que ver todo con todo tiene que ver lo que despierta el producto en sí la pizza en cono lo que despierta como por ser un producto innovador y a su vez realmente todo se está armando para comunicar que hay un nuevo producto en el mercado que no es poco porque la verdad que en el mercado de fat food no hay mucha innovación de hace muchos años más que el pancho las hamburguesas y hay otro producto más y la pizza en cono viene como para sumarse y ser una opción más no venimos a reemplazar a nadie ni ni a ningún concepto sino que viene a sumarse con un producto más como opción divertida práctica para comer mientras estás mirando una peli o un partido de fútbol no estás cubiertos no sucia no chorrea entonces todo eso hace que sea un producto práctico y rico a ver venís laburando seguramente a mil no a mil seguramente tiempo casi ni tiempo para hacer otras cosas si te dan la posibilidad si te dan la posibilidad de decirte mañana alejandro tomate 45 días descanso te vamos a dar la posibilidad de que vayas sacó a visitar alguna provincia del país que provincia elegirías y tendría muchas ganas de ir al sur río negro neuquén para esos lados bueno sabes que acá me acuerdo el programa de berú o carámbula carlos seguro también lo habrás visto en su momento no pero acá fly bondi que nos acompañe en puro brandy te va a regalar un pasaje para dos personas para que te puedas dar una vueltita en el sur ya estamos en la nueva normalidad bueno falta un poquito que habiliten palomar ahí vas a poder vamos a cruzar con la gente de fly bondi para que puedas retener hasta julio del 2021 así que si no puedes viajar el mes que viene en diciembre en enero lo vas a poder hacer en marzo abril o mayo cuando vos quieras vas a poder darte una escapadita al sur gracias a fly bondi alejandro bueno muchísimas gracias cristian y gracias fly bondi porque ahora que vendrían buenísimos 45 días de descanso porque realmente fueron 23 meses de mucho desarrollo a las apuradas era un proyecto que estaba pensado lo de la pizza en cono congelada lista para hornear en la casa en algún momento se iba a hacer y esto nos apuró todo esto el tema de la cuarentena nos apuró a que lo encaremos mucho antes y y a su vez queríamos hacerlo de la mejor forma así que nos llevó mucho tiempo a ver por qué lo que faltaba el qf estaba era por la innovación de la pizza que faltaba la opción que faltaba la que faltaba sería como la expresión de lo que no hay y después terminó quedando abreviado como el qf siempre acompañado por la palabra pizza en cono como producto no a ver la pizza no la pizza está buena porque porque es como lo dijiste al comienzo de la nota no es algo original algo diferente y es fácil de comer estás enfrente a la tele a la serie netflix de la película es fácil a ver los sabores que tenés donde se consiguen primero y principal no y por qué salió la idea de hacerlo congelado no en realidad de los sabores que tenemos en mozzarella jamón calabresa y napolitana son los cuatro sabores iniciales que lanzamos al mercado de congelados se va a vender en los almacenes en los supermercados se está vendiendo en casi todas las provincias en ese tipo de negocios de cercanía la idea es que la gente pueda ir y encontrar en el almacén un producto que es la pizza en cono congelada del sabor que le gusta viene envasada individualmente con el soporte para que el cono de pizza quede paradito en el horno de la casa y no se chorre la mozzarella digamos cuando se cocina y en sólo 20 minutos el producto está listo para comer para cenar siendo que es un producto que no necesita cubiertos y platos y es muy práctico para comer tenés competencia la verdad es que en este mercado no tenemos competencia hay alguien que está haciendo los conos de pizza pero más tipo para eventos pero nosotros a nivel marca y a nivel desarrollo estamos en una situación de de mucho volumen quizá porque desarrollamos la tostadora de conos de pizza hace un año y medio atrás que es una máquina que es sirve para el otro mercado que es el mercado caliente el mercado donde las pancherías los kioscos lo pueden cocinar y en dos en dos minutos pueden entregarlo al público entonces tenemos como dos mercados muy diferentes el mercado de calientes al paso y el mercado de congelado que estamos lanzando ahora si hay algo que estaba de moda últimamente eran las papas no viste que había muchos locales de papas con diferentes nueve pero en el conito de papa frita con el cheddar con todo lo que querían ponerle y demás vivo en la zona de provincia en san miguel bellavista también la zona vicente lópez había muchos negocios me podemos decir que también vamos a tener muchos puestos de pizza en cono también o vamos a van a estar acompañando a diferentes pancherías y más como los hijos sí sí de hecho el año pasado ya hubo unas 600 máquinas colocadas y veníamos con mucho crecimiento para este año lo que pasa bueno lamentablemente para marzo se frenó todo ese tipo de negocios se cerraron ahora empezaron a abrir algunos pero tampoco hay una circulación de gente grande como para que estén trabajando fuerte y de marzo empezamos a desarrollar justamente el congelado por ese motivo pero sí sí la idea es que ya este año la idea es que para fin de este año tenía que haber unos 1500 puntos de venta de los cocinados cuantos cuantos unidades cuantos kilos cuánto como lo catalogas con se fabrican por día por semana estamos en 150 mil unidades mensuales pero la idea es que hay un mercado mucho más grande en realidad en los dos canales el canal al paso y canal congelado y nada la verdad que estamos trabajando como para gastar de acá a cada un año en 400 500 mil unidades mensuales 400 mil 500 mil unidades por mes sí sí estamos en 150 mil ahora pero recién con el lanzamiento muy cercano de hace poquito de estos que estamos haciendo de congelados pero ahí hay mucho mucho mercado para hacer mucho mucho territorio mucho volumen de puntos de venta donde el producto puede estar solamente hay que imaginarse la cantidad de almacenes que hay en el país kiosco almacenes heladerías que lo están implementando para hacer promociones donde se llevan ocho por los de pizza más medio kilo de helado por tanto así que hay hay mucho mucho mercado para hacer y tenemos casi un representante en cada provincia nos faltan dos o tres provincias nada más así que la idea que ya estamos en poco en paraná un poco de salta un poco en córdoba en rosario y en varias provincias más van casi todas las provincias casi bueno alejandro flores desarrollador de pizza en cono lo que faltaba que seguramente ya lo has consumido en algún momento porque esto no es nuevo esto ya viene de antes también alejandro sí sí en realidad el desarrollo tiene muchos años lo que pasa que fue un producto hasta este momento muy difícil de de encontrar en la vuelta final había un gran problema hay un gran problema básicamente que es que la gente no la pizza en cono le hace ruido porque no entiende si es una pizza fría si es pizza con dulce de leche si se va a ensuciar cuando lo va a comer y justamente es todo lo contrario no ensucia es rica es clásica es pizza la piedra crocante con el relleno que va normalmente arriba de la pizza pero adentro del cono entonces todos esos conceptos preconceptos en mal entendidos del producto hacía que no la gente tenga como un prejuicio inicial digamos y creo que ese es el primer objetivo que tiene hoy la pizza en cono lo que faltaba no es decirle a la gente mira lo que está llevando acá es una buena pizza en cono con el mismo sabor que una pizza tradicional y que además es práctica porque tiene valor agregado que la podés comer desde el sillón de tu casa viendo la tele la podés ver comer caminando verdad y creo que ese es el concepto que hay que implementarle al consumidor verdad si totalmente mira de hecho acabamos de terminar una reunión de zoom larga con la parte de creativos y desarrollo de marketing de publicidad justamente porque estamos lanzando en acá un mes una campaña donde enseñamos a la gente que es la pizza en cono como si fuese un pnt propio digamos con un actor donde va a mostrar cómo se cocina cómo se come qué tan rico es hasta casi el punto de la degustación digamos virtual y bueno nada esa es la idea que transmitir en un vídeo bien corto y bien compacto todos los conceptos del producto para que se entienda bien y que la gente se anima a probarla porque realmente es totalmente diferente de lo que quizás muchos piensan de antemano hasta que lo pruebo o sabes que panacom nos acompaña en eco negocios no y para con me dice cada vez que tengas un invitado en el programa quiero que lo sorprendemos seguramente debe tener el teléfono a mil debe tener la notebook a mil y bueno parlantes debe tener parlante pero lo que siempre le falta muchos es el cargador de batería si panacom no es solo parlante sino que también es cargadores de batería y te va a estar regalando hay un cargador de batería para que lo puedas utilizar en el celular en la computadora en la notebook es portátil para que puedas tener el celular siempre cargado más cuando hay muchas reuniones de zoom así que panacom te va a estar regalando ese regalito buenísimo porque la batería ya en este momento estoy al 30% y arranqué el día recién así que va a venir bien por dónde vivís loma de zamora loma de zamora bueno después combinamos ahí perdón no no todo el desarrollo se hizo acá en loma de zamora del inicio hasta la fecha la pizza en coro nación loma de zamora y acá está la fábrica y bueno casualmente estoy a 15 minutos de todos los transportes de todo el país así que también eso fue una gran ventaja porque estoy de zona sur de buenos aires cosa que estamos llegando a todo a todo el país fácilmente digamos bueno a ver si no llegas a tener no tenés una dirección en cava en cava o agua le mandamos a guadalupe o si no te hacemos llegar los regalos a loma de zamora sin ningún problema escuchaste sí 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 lo combinamos no hay problema otra cosa en capital también es un local así que tenemos un depósito ahí como está compuesta la familia mi mujer y dos hijos adolescentes que están todavía con zoom así que estamos haciendo los espacios para para tener los espacios cada uno en la casa es ideal para que deje en el sumo momento porque porque carlitos rival director de rival seguramente alguna vez jugaste algún juego de mesa de rival bueno te va a estar regalando y el fantasma el fantasma y el preso el dos de sus juegos iconos para que pueda jugar con la familia desconecten su un ratito empiezan a activar la cabeza a formar palabras a jugar así pero igual te va a estar regalando también algunos juegos para que puedas disfrutar con la familia buenísimo buenísimo me alegro y ahora eso y ahora quiero que me cuentes antes de irnos al corte ya quiero que me cuentes saber qué se viene de lo que falta para la temporada de verano se van a la costa juegan acá en supermercados como me dijiste recién en el consumo o tienen pensado hacer algo en la costa todavía es una incertidumbre la verdad es que tenemos estamos viendo porque la verdad que está todo medio medio ahí en el aire todavía pero hay muchas posibilidades que haya unos carros que ya hicimos una movida en la playa que a nivel marketing fue genial de que haya carros en la playa de pizza en cono así como están los pochoclos como están los panchos para que la gente pueda degustar de la pizza en cono sentados en su reposera estamos trabajando con eso justamente pero estamos esperando estos días a ver que se define un poco como va a hacer pero estaría todo como para como para poder estar en por lo menos en pinamar alejandro flores ser responsable responsable de lo que faltaba pizza en cono está acá en econegocios pero falta un poquito el segundo tiempo te vamos a contar más más novedades por ejemplo a ver quién es más quién es alejandro flores que te cuente un poquito de su historia que te cuente algunos que te deje algunos consejitos vos que sos emprendedor y que la estás peleando a ver qué te puede en qué te puede ayudar pero en el segundo tiempo nos vamos al corte en un ratito volvemos gracias panacom gracias o min por acompañarnos y arranca 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 el segundo tiempo de con negocios tercera temporada me gusta decirlo yo viste que escuchas en todos los programas cuarta temporada quinta temporada 20 temporada bueno esta es la tercera feliz que a pesar de la pandemia a pesar de la extensa cuarentena bueno en ecomedio sigamos haciendo econegocios acá como siempre con carlos en la operación con manuel marvaso y oscar marvaso los responsables del grupo bueno que sigan teniendo confianza en crisolis y me pregunto no por qué cambio la voz a veces bueno trato de darle un poquito más de power bueno arrancamos seguimos no arrancamos seguimos con alejandro flores responsable de lo que faltaba pizza en cono que ya te contó un poquito cómo nació la idea cuántos cuántos cuántas pizzas cuántas unidades fabrican por mes el objetivo que tienen para los próximos meses pero ahora es el momento que me digas alejandro quién es alejandro flores antes de estar en pizza en con lo que faltaba que hacía alejandro flores viene el mundo gastronómico viene la construcción viene el automovilismo no en realidad desde los 20 años siempre trabajé como emprendedor trabajé en forma independiente había desarrollado en su momento el concepto siempre me gustó los desafíos y siempre estuve con con negocios que eran fuera de lo común nunca tuve un negocio estándar digamos desarrollé el concepto en su momento de lo que era combo para cumpleaños los panches las hamburguesas para en formato de combos y bueno justamente en ese momento me asesoré mal se suponía que yo creía que se podía hacer una franquicia de eso me dijeron que no y si era recontra franquiciable hace muchos años hace 25 años atrás no tenía experiencia y quedé con que no era franquiciable bueno la cuestión es que me di cuenta a los 34 años que había desarrollado el negocio que la recontra franquiciable apareció promo fiesta y fiestísima que son dos empresas que que salieron que fueron básicamente un modelo calcado de lo que era mi negocio clúster todo para tu cumpleaños y justamente para competir contra ellos fue que desarrollé un nuevo producto para salir de la de los panchos y las hamburguesas que fue la pizza en cono y después tuvo tomó vuelo propio el producto y me abrí de esa distribuidora de panchos y hamburguesas y avancé con los conos de pizza en forma independiente pero siempre siempre fue independiente y siempre estuve con negocios que son fuera de los estándar digamos y qué vas a hacer cuando seas grande y voy a seguir emprendiendo siempre porque lo que me gusta es lo que sé hacer y es lo que me motiva para levantarme cada mañana y estar pensando en cómo seguir y cómo avanzar y crear el propio camino a veces esa es eso lo que motiva un emprendedor crear el propio camino esa es la idea y voy a seguir haciendo lo mismo de por vida seguro la pizza en cono la podemos acompañar con un tinto con un blanco con espumante se puede sí obvio con lo que le guste a cada uno acompañar la pizza lo mismo lo voy a acompañar con es como muy recomendable la cerveza pero pero puede ser gaseosa puede ser agua o puede ser un vino también y si vos tenés que elegir un vino que elegís un tinto un blanco un espumante un tinto quizás para la pizza capaz que un blanco pero si no normalmente un vino tinto malbec ya te digo ya te digo bodega sotano te va a estar regalando un blanco un blanco un vinito blanco de sotano reserva para que lo puedas acompañar con la pizza y me gusta el tinto con la pizza y me gusta también la cerveza por supuesto pero el tinto blanco bien frío en esta época donde ya el calorcito empieza a pegar bueno con la pizza en cono me gusta con la pizza y bueno te vamos a estar regalando también un blanquito de bodega sotano para que lo puedas disfrutar ahí con con la pizza cuando el fin de semana no estamos bien buenísimo buenísimo bueno y a ver que estamos perfectos quiero que me digas a ver desde que arrancó la cuarentena que todos pensamos que iba a ser un mes dos meses tres meses pero nunca tanto tiempo bueno hay mucha gente que tuvo que cerrar la persiana hay todavía gente que está esperando luz verde para levantarla y conozco mucha gente que los primeros 10 de marzo dijo chau me voy del laburo donde tuve tanto tiempo y voy a emprender mi propio camino no y bueno sabemos lo que pasó después qué consejo le puedes dar vos como emprendedor un tipo que arrancó a los 20 años y que pasó seguramente no una dos tres varias crisis qué consejo le podemos dar esa persona que hoy está bloqueado y no sabe para dónde disparar y que bueno un tipo como vos que se de lomas de zamora tipo de barrio que ha peleado y se ha sobrepuesto a grandes marcas bueno qué consejo le podemos dar y la verdad es que ante situaciones como estas siempre hay una vuelta de roca para encontrarle y cambiar de rumbo desviar un poco el camino quizá de lo que uno tenía pensado de hecho yo este año no estaba la idea de lanzar los colonos de pizza congelados la idea estaba para el año que viene o el otro año y sin embargo hubo que hacer desarrollo anticipadamente y ponerle mucha energía a este lanzamiento pero la verdad es que hay que tomarse ese momento para la pelota y tratar de encontrar la forma más creativa de salir de esa situación porque siempre van a pasar cosas y si vamos a esperar que esté todo perfecto para emprender no lo emprendemos nunca y siempre suceden cosas en el camino obviamente de hecho no solamente la cuarentena la pandemia sino cosas más cotidianas que suceden a un emprendedor constantemente que hacen que se tenga que reinventar y corregir el camino bueno ahí te dejo te dejó un interesante consejo para que lo tengas en cuenta en la idea de con negocios también es contarte dejarte esos consejitos de los número uno que entrevistamos para que bueno puedas seguir adelante y si tenés ganas ahora para hacerle la última pregunta antes de terminar el programa bueno en instagram e pizza en cono lqf es verdad y acá veo muchas promociones y ya que está de cima a ver precios precios cuánto sale el paquete de pizza en cono cuántos trae donde en qué supermercado los consigo a ver lo puedo comprar por internet lo puedo comprar por instagram se puede comprar por si por según en qué parte del país estén en los almacenes en los kioscos de la ciudad donde estén no estamos en todos los almacenes en todos los kioscos obviamente estamos empezando recién pero ahí en instagram en pizza en cono lqf que dijiste recién pueden preguntar y pueden canalizar la pregunta de dónde están y según donde estén podemos indicarle si lo pueden hacer por pedido ya por ejemplo en todo capital estamos en sobre la plataforma y los conos de pizza están alrededor de 100 pesos cualquiera de los sabores depende en qué formato lo compren si es congelado o listo para hornear o cocinado listo para consumir digamos pero está alrededor de los 100 pesos es un producto accesible y a su vez es donde cada persona de la familia puede comerse sus dos conos de dos sabores diferentes o tres conos y cosa que con una pizza tradicional quizá no 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 te da esa diversificación digamos es verdad y acá me dicen acá me dicen en en instagram de pizza en cono lqf almorzar por 179 pesos una pizza en cono caliente sabor a elección más bebida de 353 sólo ciento ciento setenta y nueve hasta el 30 de noviembre tenés tiempo y mirá también vendemos acá en econegocios hacemos de todo alejandro acá muy bien que faltó de la verdad que estamos funcionando muy bien con los distintos canales que estamos abriendo estamos armando algo lindo que faltó de sí no te pregunte alejandro no básicamente hay una historia por detrás que que está linda que se conozca cuente hace hace 10 años 11 años en realidad se desarrolló la fábrica yo hace 15 años que estoy con los cornos de pizza pero hace 11 años que se está haciendo una cooperativa de trabajo que funciona dentro de un engranaje que se llama la asociación civil pumas del sur la asociación civil pumas del sur estaba buscando un proyecto productivo como para darle salida laboral a los chicos que desaban de la institución entonces estaban pensando en otra cosa en un producto gastronómico y yo les ofrecí las máquinas que yo tenía originales les enseñé cómo hacerlos y desde ese momento hicimos una alianza donde desde hace 11 años yo estoy en la parte comercial y la cooperativa de la salida hoy empezaron dos personas hoy le da salida a laburar a 16 personas y si dios quiere para acá para marzo abril año que viene van a ser unas 30 40 personas a los que se le dé trabajo son todos chicos egresados de pumas del sur que es una casa del niño se llama que la idea que los chicos no estén en la calle y que estén en contraturno de la escuela contenidos en pumas y si están de tres años hasta de los 18 y la idea es que a los 18 puedan hacer como un entrenamiento en la parte gastronómica y después puedan o trabajar en la cooperativa o trabajar en otro lugar gastronómico no y hay muchos chicos trabajando papás de los chicos también y eso es una algo lindo para que se conozca porque realmente me llena de orgullo haber hecho esta alianza que fue muy espontánea en su momento y hoy fue creciendo y se armó algo sólido digamos guau fue alejandro flores responsable de lo que faltaba pizza en cono verdad y bueno agradecer por tu tiempo alejandro la verdad que lo acabas de decir estabas en un zoom largo seguramente tenés otro zoom en un ratito y que te hayas hecho este tiempo para poder contarnos un poquito más sobre la pizza en cono fue un lujo no al contrario gracias a vos gracias a todos lo del estudio y gracias a la audiencia por interesarse en el proyecto y no me cabe duda que ya está ya está implementado en el consumo y están las pizzas están las a ver las empanadas están las pizzas tradicionales hasta pasta subo este en esta cuarentena también pero están las pizza en cono también que ya te lo dijo alejandro las podés conseguir en diferentes canales de venta alejandro mil gracias por tu tiempo un gran saludo y obviamente en la semana vamos a estar combinando para que te lleguen todos los regalitos de las empresas que nos acompañan muchas gracias cristian y salud para todos te mando un abrazo un gran abrazo chau chau y así y así y así se termina otro eco negocios se termina otro eco negocios tercera temporada nos estamos viendo en siete días gracias o min gracias a pana con por acompañarnos gracias a todos